Hola, ¿qué tal a todos? Los saludo con el gusto de siempre. En esta ocasión vamos a ver los pronósticos del mes de mayo del signo Virgo, signo de tierra regido por Mercurio. Recuerden que todos nuestros pronósticos están basados en una tirada de tarot que están viendo ustedes en pantalla. En esta ocasión, Virgo, te comento que este va a ser un mes de cierto sacrificio para ti, pero es un sacrificio que vale la pena. No debes sentirte mal ni tampoco desesperarte, porque hay momentos donde uno tiene que guardar energía o que de algún modo uno tiene que hacer ciertos sacrificios, se puede llamar, o cierto esfuerzo para muchas cosas, pero son de esos esfuerzos, sacrificios que valen la pena para en un futuro estar mucho mejor. Entonces este mes nos habla de que si hay cierto sacrificio, que tal vez en la economía vamos a estar un poco apretados, desequilibrados, y tú al ser signo de tierra, eso te puedes esperar mucho. Pero no debes desesperarte porque al final es un sacrificio para que en un futuro estés mucho mejor. Entonces, sé cauteloso. También te digo, no entres en cuestiones de desesperación o en cuestiones donde, pues de algún modo los vicios o las bajas pasiones te puedan llegar a afectar o caer en puntos de, pues, por ego o por modas, etcétera, que termines desequilibrándote económicamente y sea lo que te está afectando. Piensa muy bien cómo vas a gastar, piensa muy bien qué es lo que vas a hacer. Planea porque te puedes desequilibrar y por cuestiones de vicios o cuestiones de excesos, puedes terminar desequilibrado o desequilibrándote aún más. Entonces este mes es de guardar, es un mes de ahorrar tanto dinero, tiempo, todo lo que tú consideres que no está bien o que no está siendo correcto, no lo hagas. Es un mes de guardar energía, es un mes de siembra, por así decirlo, para que llegue la cosecha. Inclusivo te va a, por ahí ideas, por ahí cosas que te puedan ahí jugar un poquito rudo. Entonces debe ser muy cauteloso, ¿no? Porque realmente tienes la fuerza y la energía para que las cosas se den de una forma correcta. En cuestiones de salud, debes de también, reitero, no caer en los excesos. Ten cuidado porque esos excesos o esos vicios te pueden hacer caer. No en problemas graves, pero sí en cuestiones que te pueden, pues no vas a estar del todo bien. Entonces hay que cuidarse, hay que guardar, no hay que confiarse. En cuestiones de amor, te diría igual, sé muy cauteloso, piensa muy bien lo que tú quieres hacer. Porque viene la carta del juicio invertida, donde nos puede hablar que estás viendo las cosas diferentes o no las estás viendo como revencer. Entonces no tomes decisiones arrebatadas. Trata de platicar con tu pareja. Si no tienes pareja, fíjate bien cuál es la persona que estás buscando o que necesitas para que llegue a la persona adecuada. Porque puedes caer en situaciones, reitero, que consideres que están bien cuando realmente están mal. O que están mal cuando realmente estén bien. Entonces ten mucho cuidado con eso y ser muy cauteloso, piensa muy bien. Por eso viene la carta del colgado. Tienes esa inteligencia, detente antes de tomar una decisión, detente antes de hacer cualquier cosa este mes. A pensar muy bien qué es lo correcto y si es necesario hacerlo o sería mejor guardarlo o sería mejor callar o sería mejor ahorrar. Piensa muy bien este mes todo lo que vayas a hacer porque si lo haces, los siguientes meses van a ser excelentes para ti. Te agradezco mucho por habernos escuchado. Hasta luego. Hola, ¿qué tal a todos? Los saludo con el gusto de siempre. En esta ocasión vamos a ver los pronósticos del mes de mayo del signo Virgo. Signo de tierra regido por Mercurio. Recuerden que todos nuestros pronósticos están... Gracias. 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 Gracias.